Hola a todos y bienvenidos a Foul Audit, el full comprehensively input course que aprende español de nada a un nativo. La historia de hoy se llama, el nombre de la historia es, las cosas que Pablo ama. Pablo es un nombre, Francisco es un nombre, cosas, esto es una cosa, esto es una cosa, y ama es amar, yo amo, amo esto, yo amo, yo amo la música. Pablo ama primero, primero, Pablo ama leer, leer. Pablo es un hombre, un hombre, y tiene 30 años. Pablo ama leer, ama los libros, y tiene muchos, muchos libros en su casa. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 1000 libros. Mil libros, muchos, muchos libros. Y tiene libros que son negros, libros negros. Tiene libros, tiene libros, libros rojos. Tiene libros verdes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tiene también... Buenas tardes. Tiene también... Tiene... Tiene... Tiene también libros azules. Muchos libros. Muchos libros. Muchos libros. Muchos, muchos libros. Y... El libro favorito... El libro favorito de Pablo es Harry Potter. ¿Sí? Pablo ama leer a Harry Potter. Y Pablo lee mucho. Lee mucho. Lee mucho. Lee todos los días. Todos los días. Lee lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Todos los días. Todos. ¿Sí? Y lee... Antes. 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 Lee antes. Antes de dormir. Antes de dormir. Antes de dormir. Bueno, la segunda, segunda cosa que Pablo ama es, Pablo ama cocinar. ¿Sí? Cocina. Cocinar. ¿Sí? Y para cocinar, para, para cocinar, Pablo tiene cuchillo, tiene sartén, tiene olla, ¿sí? Y Pablo cocina muy bien, muy, muy bien. Pablo es, él es un buen cocinero. ¿Sí? Este, Gordon Ramsay, Gordon Ramsay es un buen cocinero, un buen cocinero o un buen chef, ¿sí? Pablo es un buen chef o un buen cocinero. Y Pablo cocina, cocina sopa, cocina pizza, cocina pescado, cocina mucho. Muchas cosas. Muchas cosas. Y cocina todos los días. Cocina lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días. ¿Sí? La tercera cosa, tercera cosa que Pablo ama. Pablo ama el fútbol. ¿Sí? El fútbol. Y Pablo juega el fútbol. Pero, pero, Pablo juega de arquero. ¿Sí? Ah, el arco. Y Pablo es arquero. Con los guantes. Pablo es muy, muy rápido. Muy rápido. ¿Sí? Y es muy inteligente. Muy inteligente. ¿Sí? Y Pablo juega, juega todos los sábados. ¿Sí? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Sí? Sábado y domingo. El sábado. Juega todos los sábados con sus amigos. ¿Sí? Y el equipo, el equipo favorito, favorito de Pablo es el Manchester City. ¿Sí? El Manchester City es un equipo. El Arsenal es un equipo. El Barcelona es un equipo. ¿Sí? El PSG, Paris Saint-Germain, es un equipo. ¿Sí? Y la cuarta cosa, la cuarta cosa que Pablo ama es, es la música. Pablo ama, ama la música. Y Pablo toca, 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 la guitarra, y, y el piano. Pablo toca, 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 y el piano. ¿Sí? Pero, pero, Pablo no toca muy bien. ¿Sí? No toca muy bien. Pero Pablo toca muy poco tiempo Poco tiempo, ¿sí? Toca 10, 15 minutos por día ¿Sí? Hoy toca 10, 15 minutos Mañana 10 minutos Mañana 10 minutos Miércoles 10 minutos Jueves ¿Sí? 10 minutos por día Y la banda favorita de Pablo La banda Favorita de Pablo Es The Beatles ¿Sí? The Beatles es una banda Coldplay es una banda Queen es una banda ¿Sí? Pablo ama a The Beatles Y estas son las cosas que Pablo ama Y esta fue la historia de hoy Y de esta historia especial Este es el final Gracias por ver el video Gracias por ver el video